Con placido, hago llegar mi palabra y mi breve juicio respecto de la campaña política que se inicia para la renovación del gobierno de ese gran Estado argentino de noble y gloriosa tradición. Esta lucha próxima es un episodio de indudable importancia y que será de trascendente gravitación en el porvenir institucional de la República. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. Hay que esperar que esta vez en Mendoza, gran provincia argentina, cuya riqueza y cuyo progreso son factores decisivos en el progreso y la riqueza de la nación, se encuentre un clima propicio para que la soberanía popular pueda manifestarse con verdad y no resulte una palabra vana en los textos constitucionales. Por otra parte, el partido ve esta lucha sosteniendo una fórmula gubernamental integrada por dos nombres prestigiosos, Bautista Gargantini y Rubén Palero Infante, vinculados por una larga y provechosa acción a las diversas actividades nobles de la provincia y garantía segura de que los postulados de nuestro partido encontrarán en ellos los leales y eficaces ejecutores de su organización. Su función en el gobierno significará la seguridad de que el pueblo de la provincia será satisfecho en sus legítimos intereses, de que ninguna justa pretensión será desoída, de que Mendoza gozará de una era benéfica de paz interior, de tranquilidad política, de respeto a sus instituciones, de observancia fiel de la ley, y también la certidumbre de que nuestro partido, en el caso de triunfar, prestará su cooperación a los gobernantes a fin de facilitarles la tarea de promover el progreso espiritual y material de la población, creando o estimulando las fuentes de riqueza y asegurando para el trabajo una justa y decorosa retribución. No podemos olvidar que en estos momentos en que hay fuerzas exteriores y núcleos interiores que conspiran contra la democracia, la única manera de defenderla con eficacia es garantizando el juego normal de las instituciones y la libre manifestación de la soberanía popular, y que los que tengan la responsabilidad del gobierno sean los genuinos representantes de la mayoría auténtica del electorado.